Si usted estuvo en San Otto, ahí en Loma Hermosa, una asociación, realmente una fiesta muy linda, estuvo también ahí Rosario Montepaone, por supuesto, estuvo el conjunto Rotomelody, espectacular, y un asado a la estaca, le puedo asegurar, maravilloso, lo lindo, lo importante, no es la comida, sino el paisano, el vecino, que se reúne en estas casas tan lindas de la creatividad italiana. Así que disfrute con nosotros lo que hemos vivido este domingo 26. ¡Suscríbete! 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 un día que no vio, vio de una hora sensate, con el paso ser una vida sensate, Señor, Señor, vio, sin wir. No hay ni una garzosa que no me perdió No hay ni una garzosa que cuando Cuando mi amor no vuelve a ti la marazosa No hay ni una garzosa que no me perdió No hay ni una garzosa que no me perdió No hay ni una garzosa que cuando ¡Alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! 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 Pero esta faccia d'angelo te sirve para ganar. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Te voy a ir a ver todo yo, con te no te escuchar. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Y tu te sientes un bello a ser tu. La gran infamidad. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Pero esta faccia d'angelo te sirve para ganar. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Pero esta faccia d'angelo te sirve para ganar. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Ferma, tu sientes un bello a ser tu. Te voy a ir a ver todo yo. No te voy a escuchar. Muchas gracias, Juan Carlos. No te voy a escuchar. En mis sueños voy a la lombra, un cielo blu Son mis cobardes en un tempo bello que no hay más Lo único que te digo es que a mí las alcombras rojas no me van a enloquecer Siempre voy a estar con mis padres, con mis hermanos y mis amigos en toda la región donde vaya Así que no crean que porque me puse el traje, ya lo tenía antes el traje Voy a seguir siendo el mismo anino, el tanito viajero Si bien en estas elecciones hemos obtenido dos mil votos Que son muy importantes dentro de una elección del consulado italiano aquí en Argentina Contra 4.300 del MAE, entre comillas, ¿cómo lo obtuvieron? Lo votaron, lo tuvieron, pero lo tuvieron ahí Y 1.700 del MAE, que lo representa Morelos Algo muy importante, casi llegando a un 50% de la votación es muy bueno Y todo gracias a quien? Gracias a muchos de los que están acá y que me votaron Los que quisieron votarme y no pudieron porque les llorearon o no tuvieron el sobre Y los que votaron y no me votaron a mí también le mando un gran saludo Porque por eso es esto, la democracia para seguir trabajando aquí en la Argentina Con esta idiosincracia lista Formar hijos muy importantes en este caso De estos tanitos cuatro de copa que venían en el barco con una varijita de cartón Haciendo una patria grande Yo solo les digo que como concilieri voy a tratar de investigar, ver qué es lo que viene en Italia Desconozco totalmente la primera vez que ingreso en algo así Y vamos a ver, y lo vamos a divulgar también Y vamos a tratar de decirle a la gente Juancito, te agradezco tus palabras, te agradezco esta oportunidad que era para poder hablar con todos Pero ya están, todo el mundo me conoce Y voy a seguir siendo bendito el tanito viajero Lleguiré sacando fotos Ahora el que me está sacando fotos es Juan Carlos Francés Que lo pueden ver por TV Dos días, domingo en Canal 2 a las 20 horas Es el pedido de todo el mundo Queremos estar informados